Han ido contratando gente menos profesional, bueno, esto provoca que solo tengan una lesión en la mano, que no ponen en riesgo su vida. Estamos trabajando, el día de ayer se implementó un operativo Tierra-Aire coordinado con todas las autoridades. Tuvo la Policía Federal, la Secretaría de Defensa Nacional, Guardia Nacional, por supuesto elementos de la Comisión Estadual de Seguridad. Tuvimos un operativo bastante amplio, hay cámaras en el lugar donde pasaron este tipo de hechos. Entonces tenemos bastantes líneas de investigación, siempre lo he comentado, cuando hay algún ataque a cualquier elemento de cualquier institución de seguridad, vamos a responder con todo el Estado. Este será el caso, les aseguro que en próximos días vamos tratando de conocer a los detenidos. Atribuimos este cobarde ataque a la línea, a este grupo delincuencial que sabemos que cada vez está más mermado y que se le ha estado pegando a las estructuras y esto provoca incomodidad. Y aprovechan este tipo de espacios cuando el personal anda franco y vulnerable para atacarlos. Pero bueno, vamos a tener detenciones en estos días sin duda y les estaremos dando la información. ¿A qué persona pertenece? Bueno, era el coordinador zona noroeste y uno de sus escoltas, a los que atacan. Afortunadamente el escolta solo recibe esquirlas o daños por esquirlas de arma de fuego. El compañero, el comisario, sí tiene una lesión en la mano, donde le fractura la mano, pero no pone en riesgo su vida. Él ya está siendo atendido, estamos muy pendientes de su progreso. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando y no vamos a echar para atrás. Sabemos que este tipo de cobardes ataques por la espalda y siempre cuando los vemos más vulnerables...